Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré A Santa Cucumán, a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré A Santa Cucumán, a bailar, a bailar A Santa Cucumán, a bailar, a bailar Ay, y cómo goza La linda gente del norte Con cariño Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia, sí, sí Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré A Santa Cucumán, a bailar, a bailar Si vienes esta tarde yo te llevaré A Santa Cucumán, a bailar, a bailar A Santa Cucumán, a bailar, a bailar Si llegas el tiempo yo te llevaré A Santa Cucumán, a bailar, a bailar A Santa Cucumán, a bailar, a bailar, a bailar Gracias por ver el video.